Precisamente un accidente aéreo ocurrió en una zona agrícola entre los departamentos de San Salvador y La Libertad. El saldo fue trágico. Conozcamos cómo ocurrió todo. Una avioneta se estrelló en una zona montañosa del municipio de Rosario de Mora, colindante con Cangrejera en La Libertada. Edmundo Isaac Chávez piloteaba la misma y falleció en el incidente. Era un hombre de 63 años. Al lugar llegó una conocida de la víctima, quien aseguró que este hombre era un piloto retirado de la Fuerza Aérea, quien soñaba con volar nuevamente, pero terminó en tragedia. A nosotros nos llegó ese proyecto de que el muchacho quería que le fuéramos a limpiar la pista donde iban a aterrizar acá por el kilómetro 40 hasta el puerto. Era lo que él trabajó toda su vida. Me dice, doña, me devolvieron mis alas, me dice, voy a volar de nuevo. Yo, por parte, me sentí un poco molesta, pero después dije, yo está bien, pues, que cumpla sus sueños, a pesar, no hay edades, ¿verdad?, para cumplir sus sueños. Pero nunca me imaginé que iba a pasar esto. Yo estaba arreglando documentos ahorita ahí de la empresa y no sé qué me dio a abrir el teléfono y lo primero que me sale en Facebook. Los habitantes del cantón El Mango estaban sorprendidos del suceso, aunque reconocen que es frecuente ver avionetas volar por la zona debido a la actividad agrícola. Pues sí, que tal vez quería aterrizar y quizás no pudo, ¿verdad?, porque la pista queda atrás. Sí. ¿Verdad? Y el accidente, a ver por dónde ha sido, si para acá o al centro, ¿verdad? Ajá. Siempre hemos visto avionetas que vienen a fumigar. Para llegar a la escena del impacto, era necesario caminar más de un kilómetro en medio de la zona montañosa. Autoridades no esclarecen de momento cuál fue la causa del accidente. Imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Néstor Hernández.